Nosotros somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados. La luna de miel entre Cristian Nodal y Ángel Aguilar se acabó antes de lo que esperábamos. Y no, no estamos hablando del romance. Estamos hablando del desastre con la familia del joven cantante mexicano. Así es, quedando mal desde el día uno. Tras anunciar oficialmente su relación, Cristian Nodal y Ángel Aguilar no han parado de generar polémica. Y es que las redes sociales se desbordaron de críticas y parece que los problemas ya llegaron hasta la familia Nodal. Pero agárrense, porque lo que viene es digno de una novela de las buenas. Resulta y acontece que el pasado lunes 10 de junio, Ángela estaba lista para ser presentada oficialmente a la familia Nodal en una cena exclusiva en la Ciudad de México. Todo un evento digno de la realeza. Pero lo que parecía una noche mágica terminó siendo un auténtico fiasco. El restaurante, uno de los más exclusivos de Reforma, estaba preparado para una velada inolvidable por el cumpleaños de Amelie, hermana de Cristian. Y aprovecharon la ocasión para darle la oportunidad al intérprete de Adiós Amor para presentar a la nueva nuera. La mesa era para 10 personas. La vista era espectacular. Y todo listo para la gran presentación. Pero, ¡oh sorpresa! Ángela y Nodal no daban rastros de vida. La razón, Ángela no paraba de llorar por todo el odio que recibió en redes sociales y decidió quedarse en el hotel. ¡Vaya entrada triunfal, Ángela! Nada como dejar plantados a los suegros en tu primera cena oficial. Imagina la cara de Doña Cristi y Don Jaime esperando con sushi y vino, mientras su nuera estaba en el hotel limpiándose las lágrimas con pañuelos de lujo. La cena continuó sin ellos, pero el ambiente estaba más tenso que cuerda de mariachi en fiesta de rancho. ¡Ay mamita! Cuando la suegra ya está molesta desde el primer día, sabes que te espera una batalla épica. Mientras tanto, Nodal subía un video desde el hotel pidiendo respeto para Ángela. Nosotros somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados. ¿Te parecerá familiar este video? ¿Quién pensaría que con esa tranquilidad estaría dejando a toda su familia plantada? Y bueno, todos vimos este video y evidentemente la familia Nodal también lo vio durante la cena y tampoco les hizo gracia. Pero ojalá no veten a Angelita por este inconveniente. Después de todo, parecen estar más tranquilos que nunca, ya que los dos recientes enamorados no dejaron que el drama les arruinara el show y se fueron felices de la vida a Ecuador, en donde se dejaron ver más enamorados que nunca, pues fueron captados entre beso y beso luego de la presentación de Nodal. Mmm, ya habrán superado el hey, pero la pregunta del millón es, ¿lograrán ganarse a la familia con el tiempo? ¿Ustedes qué creen? ¿Habrán comenzado con el pie izquierdo su reciente relación? Déjenos sus comentarios y no olviden suscribirse para más exclusivas. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!